Sí, básicamente es un proyecto que ya tenemos cerca de tres meses de estar funcionando con una academia o escuela de fútbol en el Polideportivo de Río Claro dirigida a muchachos, niños y niñas a partir de los cinco años y hasta los 17 divididos por grupos de acuerdo a las edades y a las capacidades es enseñanza del fútbol pero también a la vez es desarrollando valores como la disciplina, la solidaridad el concepto de superación, el desarrollo integral de la persona y en el campo del fútbol la utilización de metodologías muy modernas utilizadas en Europa, en los grandes países sudamericanos para que los niños de la región y niñas mejoren sus habilidades y sus destrezas futbolísticas ¿Cuáles son los requisitos para poder ser parte de la escuela? Básicamente presentarse los sábados, tiene que llenar una ficha de inscripción con todos los datos y acompañado de un adulto para que firme su autorización y luego adquirir el uniforme, la academia da algunos servicios aparte de que somos profesores certificados en el caso mío que soy el director con licencia A ellos también a futuros, en los próximos días se les estará ofreciendo el servicio de transporte o sea todo el material, toda la logística y básicamente eso, acercarse antes de las 8 de la mañana para hacer su inscripción y participar ¿Cuál es el objetivo final para estos estudiantes? Sí, dos cosas, una contribuir en el desarrollo integral de ellos como seres humanos dar las bases para que sean mejores seres humanos para que logren tener una insertación en la sociedad a su edad y a futuro como buenos seres humanos y lo otro es que el fútbol permite como actividad y la posibilidad, si hay niños con talento, de que crezcan por ejemplo, la próxima semana tendremos unas visorías de la Federación Costarricense de Fútbol con el encarnador, director nacional de Selecciones Menores, el señor Popeye Herrera y son estas las posibilidades, que si hay un niño con talento, nosotros lo preparamos mejor para que vaya y haga su sueño realidad a futuro perteneciendo a las selecciones menores de Costa Rica o a los equipos de primera división y también la posibilidad de que participen acá con los equipos de fútbol que tenemos en Linafa y hagan también una carrera a la parte de la educativa, una carrera futbolística si tienen el talento y hagan también una carrera futbolística si tienen el talento